¡Qué bueno, che! Pero luego tiene vitamina D. Antes de salir de fiesta te tomas un alpro de mango y maracuyá y al día siguiente estás como nuevo. ¡Qué bueno, salió útil! Ya te digo. Alpro, gracias por existir. ¡Un poco de proteína! ¡Un poco de proteína en mi vida! ¿Qué tal? Alpro, con tu canción.